Hola, ¿cómo estás? Te hablamos de Cámara y bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Este es para compartir con el público, aunque sabemos que desarrollamos más audios y vídeos de preguntas y respuestas en la formación de tapping online en Cámara, en tusaludemocional.com. Pero este me ha parecido muy interesante porque a lo mejor tú estás practicando tapping por tu cuenta o has hecho la formación hace tiempo o estás hecho solo en nivel 1 o solo en nivel 1 y 2 y a veces te puedes perder en algunas cosas. Así que esta pregunta me ha parecido muy interesante para que también sepas distinguir cuándo puedes hacerlo tú, dependiendo de tu experiencia y de tu práctica y cuándo es mejor dejarlo en manos de un profesional, de alguien que sea completamente objetivo. Y en este caso es dos familiares, no voy a dar muchos detalles para preservar la intimidad, pero es un familiar que está haciendo tapping a otro, una mujer que le hace tapping a un familiar que está pasando por un proceso de adicción. ¿De acuerdo? Gracias al tapping está recuperando la confianza y está soltando cada vez más su adicción y su miedo, casi terror, a volver a caer. Entonces es un proceso que hay que confiar en que necesita tiempo y lo importante es ir atendiendo todo como va surgiendo, ¿vale? Mientras va creciendo su confianza, su autoestima, su eternismo y el respeto por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces van surgiendo, a veces es normal que surjan nuevos aspectos, no tiréis la toalla y seguir adelante. Y hay un detalle que me cuenta que es el que he querido compartir porque me ha parecido que puede servir de ayuda a muchas personas y es que en un momento en que se abordó el miedo a perder el control, a volver a que la droga volviera a controlarle, en este caso la droga, pero puede ser cualquier otro miedo o fobia incluso. Este miedo también lo tengo yo y lo he sentido como una proyección. Reviví mis propios pensamientos sombríos y me sentí muy identificada. Me preocupó que el que subiera la intensidad fuera por mi propia proyección. Bueno, yo también había vivido eso cuando me encontraba perdida, de pronto se me cruzaron imágenes de lo que yo misma había vivido, etc. ¿Vale? Entonces, lo que le explico es que es normal que entre familiares, ya sea madre-hijo, prima y sobrino, o sea, tiene sobrino, primos, hermanos, es normal que os identifiquéis porque tenéis una historia personal. Entonces, aquí la clave es que la persona que está siendo facilitadora, la que le está guiando en el tapping, haga las preguntas adecuadas, tal y como habéis aprendido, en la formación, pero sin proyecciones, o sea, sin dar vuestra opinión, sin dar vuestro punto de vista, ateneros a lo que esta persona os está transmitiendo y hacer tapping con eso para manteneros lo más objetiva y objetivos posibles. ¿De acuerdo? Solo con lo que la persona siente y hacer tapping con eso. Y en el momento en que tú te sientes que también te está tocando a ti, lo honesto es que cuando terminas con la sesión con tu familiar o con una mejor amiga, también puede ser, donde hay una historia personal, en ese caso tú ya luego en privado aprovechas esta oportunidad y hazte tapping a ti misma o a ti mismo con lo que ha surgido para ti, porque eso es para ti. De hecho, tal vez esta persona también está trabajando esto contigo porque tú también necesitas este avance. ¿De acuerdo? Entonces nada llega por casualidad, todo es parte de uno mismo, así que adelante. Y también haz una autorreflexión y sé muy honesta contigo si no sería ideal que poner a esta persona, si tú no puedes ser objetiva, si tú no puedes evitar alteraciones internas cuando trabajas con ella, e incluso sentir proyecciones, pues tal vez lo honesto y lo mejor es que le derives a un profesional, por lo menos en estos aspectos. Podéis seguir trabajando juntos e ir avanzando juntos, pero en los aspectos en que no podéis evitar las proyecciones, poneros en manos de un profesional. ¿De acuerdo? De todas formas, felicidades, porque el avance está ahí. El día a día, trabajando con el tapping, va a ir mejorando y vais a lograr liberar este problema tan terrible. Estoy segurísima. Mantengo la visión más elevada para ambos y para todas aquellas personas que están trabajando de esta manera. Así que seguir haciendo tapping realmente es maravilloso, los resultados son maravillosos y ahí donde sentís que os proyectáis demasiado, acudir a un profesional. Por supuesto, estoy a vuestra disposición en tusaludeemocional.com y en el correo electrónico info arroba camala.es. Os espero y aquí estoy para apoyaros. Si no, seguid tal y como habéis aprendido. Un abrazo enorme y felicidades de verdad por tanto progreso.